Hola a todos mis amigos bolivianos, soy Andrea Forfori, Miss Bolivia Mundo 2014 y bueno, muy contenta de estar acá ya en Londres en plena competencia, en pleno certamen del Miss World. Solamente quiero agradecer, primeramente, perdón, quiero agradecer a todas las personas que hasta el momento han estado conmigo, apoyándome, dándome fuerza, ánimo a través del Facebook, de todas las redes sociales, por teléfono, Whatsapp. Realmente estoy muy, muy agradecida con todas las personas y bueno, también invitar a otras personas, a otros bolivianos a que me apoyen, porque realmente siento que estoy uniendo Bolivia en algún sentido, como hoy, por ejemplo, habemos tantos bolivianos en Londres y bueno, espero verlos este 14 de diciembre en el Miss Mundo. Con mucho cariño les habla su Miss Bolivia Mundo, Andrea Forfori.